Música Se coge una mano de papel y entonces se dobla al centro después se sigue doblando hasta quedar el tamaño que se va a picar es importante desde luego de saber lo que se va a forrar con ese papel porque depende de lo que se vaya a forrar es el tamaño que hay que picar o el doblaje la cuestión de papeles lo que lo toca es la mano femenina que es la del papel además que no quiere tocarlo nadie uno de los elementos más significativos de esta romería es la carreta de pique entonces la carreta de pique consta de la palabra pique significa coger el papel doblado y picado y después vuelto y forrado las carretas están hechas normalmente de madera y alambre y con el alambre y la madera pues se va haciendo una especie de estructura que las más características son las carretas de arco casi siempre siendo una especie de arco y un techo es lo más característico de aquí Sabemos que la tradición de la Virgen de Cuatro Vitas como Virgen de Cuatro Vitas la tenemos documentada desde el siglo XVI que es la primera referencia que tenemos a la imagen de Cuatro Vitas en los testamentos en el archivo de protocolo del archivo histórico provincial de Sevilla y sabemos que la tradición de la Virgen ha evolucionado bastante a lo largo del tiempo es una tradición que en origen no es bollullera es decir, bollullo se suma con posterioridad a la celebración de la Virgen y acaba por asumir toda la cuestión de organización de estas fiestas de la Virgen pero en primer lugar es la ya desaparecida Villa de Rianzuela la que parece ser a raíz de la documentación con la que contamos que es la primera que por esa simple cuestión de cercanía a la ermita se encarga de la celebración de todos los cultos a la Virgen ¡Vale! ¡Vale, letra mía! ¡Vale, letra mía, eh! ¡Vale! 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 Viva nuestra patrona, viva esta reina llena de oro, viva todos los cuatro habiteros, todos los que nos acompañan, muchas felicidades a todos.